Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A nueve años de vigencia, el Congreso Nacional de la República derogó las controversiales zonas de empleo y desarrollo sede. Por considerar que violenta la Carta Magna debido a que cede soberanía a empresarios extranjeros que ya habían sido advertidos de esa eventualidad. A mediados de junio de 2021, el Poder Judicial aprueba la jurisdicción especial de la sede, comienza a recibir recursos de inconstitucionalidad contra ellas, y en las calles la organización y movilización social, comunitaria y política que se parapentan en alianzas que unen el clamor ante anuncios de desalojo. El diputado presidente de la Cámara Legislativa, Luis Redondo, declaró que se trata de una jornada histórica en la que se cantó el himno nacional después de que todas las fuerzas políticas, incluida la bancada del Partido Nacional, que le dio vida y ratificó en el gobierno anterior, asintieron porque sea derogada, serán suprimidas tanto de la reforma constitucional de aprobación y ratificación que contienen la creación, configuración y todo lo concerniente a las zonas de empleo, Como el decreto que contiene la Ley Orgánica, que fue aprobada el 12 de junio del 2013, informó el Congreso Nacional en un comunicado de prensa, toda ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra normativa relacionada a las zonas de empleo, carecen de validez jurídica, añadió el vicepresidente Russell Tomé. De su parte, la presidenta Xiomara Castro agradeció al Poder Legislativo por derogar las criminales sede y derrotar a quienes pretendían robarnos la soberanía. Esta promesa cumplida es un paso más hacia la refundación subrayó, antecedidas de un duro debate político y jurídico sobre su legalidad, legitimidad y fines reales, El acabar con las sedes es el eje de la campaña electoral de libre. Pese a esto, el 23 de enero de 2013, los legisladores afines al oficialismo reformaron los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, lo que ratificaron el 30 de ese mes para dar luz verde a la creación de las sedes. La reforma se aprobó violentando, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional. La soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado, subrayó Redondo. La abolición de las sedes será vigente con la ratificación en la próxima legislatura de 2023. La sanción del Ejecutivo y la publicación en el diario oficial La Gaceta. En junio 21 del 2021, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en torno a la sede, advirtió a sus pares nacionales y extranjeros que las inversiones en esas zonas son de alto riesgo por la falta de seguridad jurídica. Estas carecen de legitimidad por no ser aprobadas en un amplio proceso de consulta a la ciudadanía hondureña y por los diferentes sectores de la sociedad hondureña, apuntó Juan Carlos Sicafi, el entonces presidente del empresariado. Pero ya en febrero, personeros de la sede Prospera recalcaron que existe un contrato de estabilidad jurídica de 50 años y que, en caso de derogación, la misma ley orgánica de la sede establece que los derechos y privilegios de sus inversionistas se mantendrán durante la vigencia de sus acuerdos de estabilidad, lo que de no ser observado expone al Estado a una demanda de 1.300 millones de dólares. Honduras Prospera considera que cualquier derogación de leyes que no garanticen las constituciones de estabilidad jurídica previstas en la propia legislación hondureña, así como los derechos adquiridos de todos los residentes e inversionistas en Prospera Sede, equivale a una expropiación indirecta e ilegal. Esto contraviene la propia Constitución de Honduras, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros socios comerciales del país, apuntan responsables de la sede Prospera. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Buenos días, gracias por estar con nosotros iniciando la semana, lunes 25. Lamentable, hay estado de excepción en Colón, tres policías muertos. Tres policías muertos, aparte de la violencia en Colón, es terrible. Hay un ofrecimiento económico para quienes den con los que asesinaron a estos seis compatriotas que han muerto prestando el servicio a la patria al ser policías. Vamos a hablar hoy de las sedes, también de haber despidos en la administración pública. Hay muchas personas que fueron nombradas con acuerdo en noviembre y diciembre del 2021. Eso no fue correcto. Hay otros vivos y vivas y otros altos funcionarios que se prestaron a pagar prestaciones. Hoy viernes, despedido, los despedían el jueves, les pagaban las prestaciones el viernes y el lunes los volvían a contratar con un nuevo acuerdo. Eso no es correcto. Tengo dos distinguidas personalidades del país que van a hablarme sobre esto de las sedes y también les voy a preguntar por sus amplios conocimientos en la administración pública sobre esto que estoy hablando de los despidos. Está don Fernando García, que es comisionado presidencial contra las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes. Don Fernando, un gusto que esté acá. Gracias, igualmente, don Raúl. Está el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, director del Instituto Nacional de Formación Profesional, don Freddy Serrato, y conocedor de estos temas, de ambos temas, de las sedes y del tema que está hablando, de los despidos en el gobierno de la República. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Es un placer poder compartir en esta mañana con usted y desde luego con el maestro, como le dice en el gabinete a don Fernando García, de una amplia trayectoria, inclusive fue maestro del expresidente de Zelaya. Así es. Y de muchísimos de los que ahora son funcionarios y son destacados profesionales. Es un placer. Don Fernando, como ustedes saben, es el comisionado presidente es una de las personas que con mayor rigor y con mayor prestancia abordó este tema desde tiempos, varios años. Y nosotros como Colegio de Abogados, pues, fortalecimos también esa posición. Nos pronunciamos enérgicamente por considerar que definitivamente la ley de las sedes violaba la constitución, viola totalmente la soberanía del país, pero sobre todo la soberanía popular, la que nace del pueblo. Cuando un diputado se aleja de ese principio y desconoce la voluntad del pueblo y a espaldas del pueblo y confrontando al pueblo, toma decisiones que no son de interés nacional, que no son de interés de la colectividad, sino de intereses muy particulares de un sector económico y sobre todo extranjeros en este caso, realmente que lo que genera es el rechazo generalizado. La oposición de las sedes, prácticamente toda organización, gremio, todos los que se pronunciaron fue en contra de las sedes y a favor de la derogación. Entonces aplaudimos el hecho de que se nos escuche como sociedad. Y quiero decirle, don Raúl, que sigo siendo el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Lo que se llevó a cabo fue el proceso, pero sí vamos a entregar tempranamente. Fíjate, yo estaba seguro de eso, nada más que mis productores aquí, mire, no fui yo. Yo estaba seguro de eso porque el otro día hablé con el presidente que va a entrar, que todavía no ha asumido, y me pusieron aquí, es presidente, eso me confundió, pero yo estaba claro que usted es el actual presidente del Colegio. Y como actuamos dentro del marco de la legalidad, y eso es lo que debemos de evidenciar ante el pueblo hondureño, nos tocaba entregar en el mes de septiembre, pero anticipamos el proceso, vamos a entregar justamente el 30 de este mes, para que volvamos a un sistema equilibrado de respeto a la ley, tal como se debe respetar la Constitución de la República. Así es que muchas gracias. Pues lo felicito, un buen trabajo. Les voy a contar algo, cuando yo vi que ganó Freddy, se hizo una alianza en el Colegio de Abogados, tenía años de ganar Patria y Justicia, que es del Partido Nacional. 14 años consecutivos. 14 años. Cuando usted ganó, hicieron la alianza, dije yo, ya estuvo. Como también cuando vi que había representantes de Libre, el Partido Libre en el Tribunal, se equiparaban las fuerzas y yo pensé, tiene gran posibilidad la oposición de ganar. Don Fernando, en términos sencillos, ¿qué decidió el Congreso Nacional sobre las sedes? Los felicito por su trabajo. Muchas gracias. Y al abogado Freddy, mi respeto y aprecio de siempre, desde que hemos andado en varias luchas juntos. Y usted también, cuando fuimos compañeros de gabinete con el presidente Zelaya. El Congreso Nacional tomó dos decisiones fundamentales. Una, derogar la reforma constitucional que incluía cuatro artículos de la Constitución relacionados con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, sede. Nombre que atrae, pero que distorsiona la verdadera realidad, porque no son zonas de empleo. Es posicionamiento de territorio nacional. Es despojo y significa la posibilidad de la expropiación y, por consiguiente, el desplazamiento masivo de poblaciones. Hasta ahorita no tenemos evidencia de que haya habido expropiación, pero la posibilidad legal estaba. Sin embargo, queremos hacer señalar, es importante, que el Congreso se tomó atribuciones y competencias que solo le corresponden al soberano, al pueblo como soberano. Y el pueblo soberano podía reformar la Constitución, los artículos petro, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, un plebiscito o un referéndum. Sin embargo, no se recurrió a ninguno de esos tres mecanismos y el Congreso se tomó atribuciones de Constituyente. Y el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas se ha tomado atribuciones como que si fuera el Congreso Nacional, violentando hasta los mismos artículos que en el Congreso se reformaron para darle cabida a las sedes. Entonces, esa legislación, esas normas constitucionales fueron derogadas y tendrán que ser ratificadas en la próxima legislatura. La segunda decisión fue derogar legislación secundaria, derogar, por ejemplo, la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, que muy posiblemente para cualquier estudioso va a identificar que cada artículo de la misma violenta más de un artículo constitucional, más de un convenio o tratado internacional y también sentencias de la Corte Internacional de Justicia de la Bahía. Adicionalmente a la derogación de la ley orgánica se derogó la ratificación del nombramiento de los miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, un programa de promoción de las sedes y también dos decretos legislativos que fueron aprobados el año pasado, uno relacionado directamente con la no aplicación del pago del impuesto sobre ventas a las sedes y a las empresas ahí establecidas y constituidas que compraran productos en el mercado hondureño, como que si ellos no forman parte del mercado hondureño. Y la reforma de agosto en la cual daban la posibilidad a los grandes contribuyentes, entre otras empresas nacionales, para que se registraran en las sedes y evadieran impuestos. Todo eso fue derogado. Pero no solamente es el hecho jurídico la derogación, es el hecho importantísimo de un sentimiento de identidad, de soberanía nacional, de soberanía popular, de respeto a esos más de 70 municipios que se declararon libres de sedes, a esos más de 100 pronunciamientos como el del Colegio Hondureño de Abogados, como el de también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y del mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada que se pronunciaron, la Iglesia Católica, diferentes diócesis, principalmente la de Choluteca, la de Colón, la de Atlántida, la de Cortés que se pronunciaron categóricamente en contra de las sedes, por las violaciones constitucionales y por las violaciones a los derechos humanos. porque confrontan directamente la Constitución en artículos irreformables como ser la forma de gobierno y el territorio. Innumerables hechos. En algún momento le agradecería a don Raúl que me permitiera referirme a unos Twitter que andan por allí. Me los manda con gusto y con gusto. Dígame, el presidente del Colegio de Abogados, el gremio de abogados, ¿cómo ve esto? Con una enorme satisfacción. Raúl, nosotros hicimos nuestros análisis jurídicos que no son más amplios que los que ha logrado esbozar don Fernando a través de un trabajo técnico apoyado con equipos, con orientación, con organizaciones. Definitivamente, este informe, este análisis que recoge don Fernando en este documento que se llama Zonas de Empleo y Desarrollo Económico Sede en Honduras, Aproximaciones Jurídicas 2017-2020, que lo miré ahí en la imagen que lo repartió en el Congreso, lo que hace es un parangón o un contejo, hace un contejo de cada uno de los artículos de la ley orgánica de las sedes que ya fue derogado. ¿Cómo se puede tener acceso a ese documento? Aquí mismo. Gracias. Sí. Y entonces va haciendo un análisis de cómo cada disposición, cada beneficio que se le otorga a la sede está en contraposición a lo que dispone la Carta Magna. De tal manera que establece en materia jurídica, cuando se crean tribunales a través de la sede, está violentando la facultad única y exclusiva que tiene el Poder Judicial en Honduras para administrar justicia de propios y extranjeros. Cuando usted mira la recaudación y el aspecto tributario, le quita esa función al organismo que es la SAR para que pueda tener control. Cuando se apropia de los territorios, le quita facultades al municipio. Cuando dispone que lo que va a buscar es el mecanismo de los beneficios sociales al trabajo y todo, de los que en ella vivan, quita la función constitucional que es el Estado del garante de dar educación, de dar salud, de crear mecanismos de trabajo. De tal manera que este documento sí podía ilustrar de ir comparando cada uno. Y lo felicito, don Fernando. ¿Verdad? Es una dedicación al trabajo. Nosotros hicimos su análisis en su momento, Raúl. Y yo creo que aquí más bien lo que viene es analizar cuáles van a ser las acciones que van a tomar los inversionistas, que era siempre el temor que se tenía. En relación a la decisión que se tomó ya en el Congreso y cuáles son las consecuencias. Nosotros tenemos nuestro propio análisis al respecto. Sobre eso tengo algunas preguntas, pero antes vamos por partes. Los nacionalistas estaban a favor de las sedes. Como dijo don Fernando al inicio, creo que este era hasta tema de campaña, que son las generadoras de empleo. Pero se rechazó una promesa de campaña de doña Xiomara Castro y presidenta de Honduras, era que se iban a derogar las sedes. Se derogaron las sedes. Pero esto fue por unanimidad. ¿Qué pasó con los nacionalistas que votaron a favor? Se dieron cuenta que la presión popular era tremenda. Habían movilizaciones en Choluteca, en Valle, en La Paz, en Intibucá, en Cortés, en Olancho, en Francisco Morazán, en Comayagua, había foros constantemente. También en Cortés, en Atlántida, en Colón, en Gracias a Dios, en las Islas de la Bahía. Esos 100 pronunciamientos, más de 100 pronunciamientos, esa cantidad de municipios que se pronunciaron, ellos sabían que si votaban en contra de la derogación de las sedes, iban a quedar en más precario del que ya tenían. Y además con la circunstancia de la extradición de su líder máximo al día siguiente. Que por cierto, a mí me ha llamado la atención ese dicho, muerto el rey, vive el rey. Porque creo que en este caso no se aplica porque no hay rey todavía. Ahora viene el pleito, aunque sea trabambalina, por ese reinado. Entonces, ellos tuvieron la presión popular muy grande. Por eso, el pueblo se tiene que organizar permanentemente, reflexionar, analizar, estudiar, tomar conciencia crítica de lo que sucede en el país con los pies en la tierra, pero la mente y el corazón en los ideales, en los principios, en los valores y luchar por ellos. Y luchar por ellos, conscientemente, bien organizados, bien estructurados. Sí, Raúl, mire, este es un triunfo del pueblo. Un pueblo de manera categórica y a través de más de 100 pronunciamientos de distintas organizaciones, rechazaron esta ley. Un pueblo que se levanta y que patrióticamente se manifiesta expresando de que los diputados en ese momento no están representando su voluntad ni los intereses de ese pueblo. Una postura que a todas luces trasciende para el pueblo, que no son más que negocios, que no son más que cabildeos, donde definitivamente, sin lugar a dudas, los que vinieron a invertir, vinieron a comprar el territorio, vinieron a comprar la soberanía, vinieron a mancillar la dignidad del pueblo hondureño por unos dólares más, como decía una película de West del pasado, y donde los beneficiarios, sin duda, fueron aquellos protagonistas que gestaron y que impulsaron este tipo de proyectos apátridas. Eso también contribuye a que un pueblo se manifieste en un proceso electoral cansado de tanta corrupción, de tanta imposición, de tanta manipulación. Este es uno de los temas que también influyó. El decir, el retar al pueblo, el hacer caso omiso de la voluntad del pueblo y seguir manejándose en una campaña de publicidad, como que las sedes eran la salvación, cuando realmente de todos es conocido que es el Estado el que tiene la gran responsabilidad de procurar los elementos de desarrollo, crecimiento económico, equidad, bienestar social. Entonces, no va a venir nadie a través de un espacio que compra y donde decide convertirse en un microestado y donde tiene su propia gobernanza, que va a venir a resolver la problemática nacional. Y sobre todo, un error también. ¿Qué piensa eso que los nacionalistas cambiaron y todos sus diputados votaron a favor? Es la supervivencia del político, que siempre busca captar los votos y tener la posibilidad de seguir en la postura pública y de seguir consiguiendo la voluntad del elector. ¿Conseguirán el perdón de la gente? Es que además tenían la presión de más de 35 mil firmas dentro del Congreso Nacional con dos iniciativas ciudadanas de una ley de derogación de la sed. Así es. 22 mil 40 de HNR Surge, Cetelec, las Cáritas Diocesanas, Salvemos el Río Danto, el Colegio Hondureño de Abogados y múltiples organizaciones que lucharon y suscribieron esa iniciativa de ley ciudadana en contra de la sed. Y el diputado Harry Dixon, que nos ayudó dentro de esas 22 mil con más de 8 mil firmas y con colegas diputados de él. Y además el CNA que presentó 15 mil, entonces eran más de 37 mil, casi 40 mil firmas dentro del Congreso Nacional. Y algo, licenciado, varios de esos votaron en aquel momento por violar la Constitución. Así es. Sin embargo, ahora se alinean donde está la Fuerza Popular, donde está el pueblo. Y eso nada más, Raúl, mire, si hubieran ganado ellos, no le dan marcha atrás. Y esos mismos que ahora votaron a favor de la derogación hubiesen mantenido su postura. Es más, no lo hubiesen llevado a ninguna discusión. Y caen en el delito de traición a la patria. Un delito imprescriptible según la misma Constitución. Y no es que yo los estoy amenazando. Es la Constitución la que lo establece para que distingamos bien las cosas. ¿En qué tipo de delito pueden haber caído los empresarios, los inversionistas o gestores financieros de las sedes? Bueno, le corresponde al Ministerio Público actuar como le correspondía desde el principio y a la Procuraduría en lo que corresponde y al Tribunal Superior de Cuentas en lo que corresponde. Mire, estos delegados para las mejores prácticas, en su momento nosotros lo expresamos, los 21 son. 21. 21. Mire, hubiese bastado con que el Ministerio Público hubiese accionado por el delito que estaban cometiendo, que inclusive estaban usurpando funciones hasta del mismo Congreso. Mire, el Congreso, sus diputados, ejerciendo facultades que no se los ha dado el soberano, que no se los da la Constitución. Correcto. Y esta gente, actuando de una manera, atropellando inclusive la misma voluntad en todo caso y facultad que tiene el propio Congreso. En ese momento yo esperaba que reaccionara el fiscal general y pensé, con solo que dicte, que hay orden de captura para estos señores, agarran vuelo y salen del país, porque realmente lo que ha habido aquí, Raúl, es una violación consecutiva, constante, permanente. De cualquier disposición, progresiva, así es. Entonces, un grado de permisividad y una intención de quienes estaban legislando en ese momento, definitivamente, que le volvieron la espalda al pueblo hondureño. Pero las cosas se revierten y gracias a Dios, al pueblo, a iniciativas, ciudadanos como don Fernando y muchos más, ¿verdad? Porque hay que reconocer que hubo otro esfuerzo, pero el de mayor protagonismo. Y al final, por eso, también tiene la posición de ser el designado exclusivamente para la derogación. Entonces, usted, a los 100 días, está cumpliendo ya el cometido. Y efectivamente... Y nuestro agradecimiento para la presidenta, que en su momento, en campaña, nos nombró coordinador de la mesa de lucha contra las sedes. Y posteriormente, el 27 de enero, nos nombra comisionado presidencial para la derogación de las sedes y enlace con los sectores sociales. Y, lógicamente, me da las instrucciones para que nos coordinemos con el Poder Legislativo y el Poder Legislativo, el presidente de ese Poder del Estado, con toda amencia, tuvimos múltiples sesiones de trabajo para llegar a la propuesta de esos dos decretos. Y ahora estamos trabajando en lo que corresponde al Poder Ejecutivo también, para darle continuidad al proceso. Pero que tengan cuidado los empresarios. Y no es amenaza. Es simplemente un diálogo abierto, frontal, porque yo no me oculto tras anónimos o tras cosas así, o Twitter. No, yo digo las cosas de frente, como se los he dicho. No amenacen al pueblo hondureño. No amenacen, por favor. Y no nos insulten, y no nos hagan atropellos, como este señor italiano, Máximo Mazzoni. Poneme ese Twitter que te mandé, por favor, si sos tan amable. ¿Y quién es ese Máximo Mazzoni? Máximo Mazzoni. Pero déjeme, perdón. Sí. Mercaderes de la desesperación, dice Máximo Mazzoni, parásitos que necesitan sus pobres para justificar su existencia y seguir viviendo de las migajas que le envían los otros parásitos. Los políticos y ONG de Europa. Los hondureños quieren nivel de vida de Estados Unidos, y esto le ofrecen Cuba y Venezuela, dueño de sede Morazán, arremete contra hondureños que se oponen a las sedes. ¿La Morazán cuál es? ¿La de Choloma? La de Choloma, exacto. ¿Este es el dueño? Quisiera que me permitiera hacer un comentario. Claro, enfóquenme aquí. Déjamelo a un lado y poneme, por favor, al doctor. Sí, ese Twitter tiene varios aspectos muy importantes. Que necesitamos a los pobres. Yo no necesito a los pobres. Yo amo a los pobres. Yo tuve una opción preferencial por los pobres desde Vaticano II, desde Puebla, desde Medellín, con la Iglesia Católica en la que milito y por mis ideas políticas progresistas. Así que no es que yo necesito a los pobres. Segundo, nunca he recibido migajas. Tercero, yo exhorto a don Máximo Mazzoni a que venga aquí, a este canal, y extienda sus cuentas y cómo se originó su capital y cómo ha originado esas inversiones en la sede. Murazán, y yo pongo mis cuentas aquí para ver qué es lo que me ha financiado las ONG europeas o los políticos europeos. Si lo hice en el 2007, 2008, 2009 con el presidente Zelaya en una asamblea del Poder Popular allá en la 21 de octubre que ofrecí, mis cuentas así abiertas. Si yo lo que he hecho en estos 11 años es hipotecar mi casa y poner todos mis ahorros en la cooperativa a la que pertenezco, en garantía de los cinco préstamos que tuve que consolidar el año pasado en marzo. Así que no se equivoque, señor Mazzoni, no se equivoque y no insulte a los hondureños. Aquí habemos muchos hondureños dignos. Por eso hemos dicho que tenemos que hacer la muralla de la dignidad y no nos olvidemos de lo que ha sucedido con algunos invasores en Honduras. Habría que ver el origen de este señor y yo le pregunto también, don Máximo Mazzoni, y por qué no se va a invertir al Trastever en Roma o por qué no se va a invertir al norte de Italia o será que la cosa nuestra está muy poderosa todavía y no deja que usted se asome por allá. y al otro señor alemán por qué no invierte y hace una sede allá en la romántica Estrasa en Alemania o por qué no compra una cuadrita ahí en Mónaco donde vive tenemos entendido y instala una sede o por qué no lo hace en Estados Unidos donde tiene inversiones o por qué no lo hace en Australia donde tiene empresas mineras y por qué vienen a Honduras con gente herodiana que como Herodes siendo judío pensaba como romano con esos testaferros con esos vendepatrias porque estemos claros don Raúl y estimado abogado Freddy Cerrato aquí la población se va a dividir se va a dividir entre los patriotas y los vendepatrias y cada uno a nivel personal existencial profundo va a subir un compromiso o vendepatria o patriota yo tomé mi definición hace 11 años que estoy luchando contra la sede y de frente no uso mascarillas don Máximo Mazzoni ni me escondo ni me evado ni viajo viajo al interior del país pero no salgo del país cuando me conviene o cuando no me conviene así que no insulte don Máximo Mazzoni porque la Secretaría de Gobernación puede analizar su residencia y el SAR puede analizar sus cuentas y la Dirección de Aduanas puede analizar lo que le corresponde y el Colegio Químico Farmacéutico puede analizar la calidad de los productos que usted vende y la Secretaría de Obras Públicas puede analizar esos proyectos de urbanismo y la Secretaría de Medio Ambiente puede analizar la depredación del medio ambiente que usted puede estar haciendo o en otra de las sedes entonces no insultemos al pueblo hondureño porque esos arrebatos provocan reacciones acción reacción tenga mucho cuidado don Máximo Mazzoni porque a mí me puede suceder cualquier cosa pero el pueblo hondureño es uno y está unido en contra de las sedes no nos engañemos señor Máximo Mazzoni deje de insultar al pueblo hondureño que relativamente lo ha cogido bien en sus inversiones primarias pero ya cuando usted incorpora sus empresas a una sede a saber por qué entonces ahí cambia cualitativamente su papel en el país como inversionista como empresario así que no nos siga amenazando ni siga injuriando ni siga diciendo cosas que no son ciertas traiga sus documentos yo pongo los míos yo pongo la hipoteca de mi casa yo pongo los ahorros en mi cooperativa para demostrarle a usted que no me han financiado que me hayan apoyado para publicar este libro este folleto por favor por favor estos son como dicen los norteamericanos los gringos peanuts cacahuates estimado señor Máximo Mazzoni como ser humano le digo estimado que conste no como empresario profesional o persona que nos viene a insultar a los hondureños y hondureñas porque como le decía el abogado Freddy hace rato aquí somos muchos los que hemos luchado adhonoren en contra de las sedes en Choluteca en La Esperanza en Tibuca en general en La Paz si yo recorrido el país a mi no me va a contar cuentos usted de quienes están en contra los cabildos abiertos los cabildos abiertos más de 70 más de 100 organizaciones pronunciándose en contra entonces respete la dignidad del pueblo hondureño respete el estado de derecho respete el estado de derecho respete los derechos humanos que la Secretaría del Trabajo vaya a ver las condiciones en que trabajan y que el IP revise todos los tractos sucesivos de esas compras de terrenos en todas las sedes aquí hay alguien que me escribe pero como tengo que ser responsable dice Jimena García del 97121088 poneme los teléfonos ahí para quien quiera participar sobre este señor Máximo Mazzoni dice que es dueño de unas farmacias y ciudad Morazán voy a hacer una breve pausa para continuar hablar con don Fernando García y el presidente del colegio de abogados don Freddy Cerrato sobre este tema de las sedes sobre esto que van a ser los de la sede de Choloma de San Marcos de Colón y próspera los de Roata al volver el doctor Fernando García el abogado Freddy Cerrato nos hablan de esto y la parte legal también porque hablan de la semana pasada escuché a alguien que estuvo en el foro diciendo que podrían venir demandas millonarias en contra del Estado de Honduras cuéntenme hay hondureños hay hondureños en las sedes o solo extranjeros que va a pasar con las sedes ya instaladas próspera en en Roatán Morazán en Choloma ¿cómo se llama la San Marcos? Orquidia 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 Flor Nacional ¿qué va a pasar con esto? ¿es cierto que nos van a demandar millonariamente que el Estado va a perder muchísimo dinero? Las tres empresas son tienen características diferentes la sede próspera por ejemplo en Roatán es la expansionista mayor por ejemplo saltó desde Roatán hasta Ceiba y Titus Gebel alguien involucrado con la sede próspera que fue de los que redactó las primeras versiones de las más de tres mil seiscientas páginas de normas internas que tienen ellos como el poder legislativo y ejecutivo y judicial para utilizar dentro de la sede Titus Gebel dijo estamos en Roatán vamos hacia la Ceiba y después a Choloma y por qué no a todo el país y él y él Titus Gebel está grabado en esa entrevista en Europa y dijo y si eso causa violencia ¿qué proyecto de desarrollo no causa violencia? no digo que los otros empresarios han dicho cosas de ese tipo pero sí fueron a amenazar con expropiar y por eso empezó la movilización en Roatán y el patronato de Roatán ha jugado un papel fundamental fundamental importantísimo en ese hecho la sede Ciudad Morazán mal llamada así no deja entrar ni siquiera la policía de Choloma a la policía judicial a la policía perdón municipal la policía la municipalidad de Roatán todavía la municipalidad no ahora ya con esta vamos a dar las instrucciones del caso la presidenta a la secretaría de seguridad y a través de gobernación con las corporaciones municipales ¿vienen acciones en Choloma entonces? no que sepamos es que todavía no hemos levantado todo el entretejido ¿por qué? porque hay mucha información clasificada nosotros tenemos hemos recogido más de 10 mil páginas y las tenemos impresas y por eso decía anteriormente a mí me puede suceder cualquier cosa pero lo que no me pueden decir es de que yo estoy diciendo cosas que no son ciertas porque palabra que digo la tengo documentada así que en eso tenemos que estar claros entonces la sede Morazán es la que tiene farmacias y otras cuestiones más desarrolladas a nivel nacional porque tiene dos cadenas de farmacias la sede Orquídea se dedica a la agroexportación a la producción agropecuaria perdón agrícola de Chile pimiento como le llaman ellos y a exportar y es la que más ha generado empleo es la única prácticamente que ha generado la del sur la del sur que queda en el kilómetro 7 y medio entre el municipio de San Marcos de Colón y de Uyure en la franja de los 40 kilómetros fronterizos fronterizos que según el artículo 107 no pueden comprar extranjeros habría que ver cómo está la composición de la compra de esa tierra don Fernando y ahí lo le interrumpo mire en el sur se da una situación que que no se había dado históricamente en el país y que solo un minuto don Joel López de Choloma don Joel buenos días buenos días quiero participar bueno en primer lugar felicitar a don Fernando García y al abogado Cerrato verdad por la participación interrumpida en contra de las sedes nosotros formamos parte de una organización de aquí también de Choloma que participamos en contra de las sedes y pues gracias a Dios verdad a través del congreso ya se logró la derogación este señor Máximo Mazzone yo creo que lo que se le debe declarar es non grato en nuestro país a raíz de esas expresiones vertidas verdad en contra de nuestro país y que han venido queriendo dañar nuestro territorio comprándolo y queriendo instalar un estado dentro de otro estado entonces no hay duda alguna de que esta lucha va a continuar y como dijo don Fernando García pues esto va a continuar porque no podemos quedarnos solamente con la aprobación o la derogación de esta ley sino que debe ser también ratificada en la próxima legislatura y así también tenemos que recuperar estos espacios que se nos han quitado en Choloma pues están depredando un área total de bosque ahí le mandé una foto a al licenciado Raúl donde están botando un área de bosque de 480 árboles a la orilla del río otra cosa que es prohibida no respetando los límites de construcciones cuando están cerca de los ríos y otra cosa la municipalidad aquí tiene que jugar un papel importante nosotros vamos estamos ya preparando un escrito donde vamos a solicitar la paralización de estos proyectos mientras no se lleguen porque esto debe de haber negociaciones pero con este tipo de personas no creo que pueda haber algún tipo de negociaciones ya que se ha expresado de una manera violenta contra nuestro pueblo muchas gracias y buenos días por ahí te mandé las fotos para que las pongas de la depredación que habla él en Choloma Edi te las acabo de enviar comentario don Fernando y abogado Cerrato le hacía el comentario don Fernando de que en en Choluteca en relación a lo que usted decía de que no se ha dado expropiación pero esta cuestión había que pararla porque ya buscar el mecanismo legal de tener el control de la propiedad raíz le hablo del instituto de la propiedad por ejemplo en el sur a mí no me parece normal fíjese bien Raúl que se le haya dado a la cámara de comercio del sur y quien preside la cámara justamente es quien maneja la sed el control del registro de la propiedad inmueble y mercantil es el único que se ha dado mediante una disposición administrativa del instituto de la propiedad para trasladarle ese control entonces cuando usted le entrega los libros totales de un departamento para que ellos puedan revisar el origen el estatus se presta a demasiada suspicacia de que en el interés que han venido manejando de apropiarse de las tierras manipulen si ya de por sí antes de existir se cuestiona la transparencia con que se maneja el registro de la propiedad en Honduras la manipulación imagínense bajo esas circunstancias eso se siente que se hizo en ese momento para favorecer la situación de la instalación de la sed ha venido generando trabajo efectivamente y me dice alguna gente de Duyure que hay satisfacción en alguna gente humilde que tiene acceso al empleo pero ellos en el acceso al empleo y en el tener un ingreso pierden de vista el sentido extraordinario que debe tener todo hondureño de lo que es el patriotismo de lo que es defender la soberanía de lo que es defender esos valores cívicos entonces ellos igual pueden tener ese ingreso en Honduras hay una serie de regímenes que se vienen pero están perdiendo el territorio que se vienen manejando y que lógicamente pueden acogerse pero sin perder el territorio y sin perder la autonomía la soberanía la soberanía y la democracia que debe de haber en la participación y la administración de tal manera que este paso atrás Raúl es una cuestión positiva y es una cuestión que si efectivamente lo que los señores quieren es invertir en Honduras y generar oportunidades e igualdad de condiciones del resto de los empresarios pues enhorabuena pero no pueden definitivamente apropiarse del territorio ni imponerse sobre la soberanía del pueblo hondureño Honduras es un país abierto a la inversión respetando las leyes pero también el que viene a invertir en Honduras debe de respetar la soberanía y el estamento jurídico establecido legalmente en el país y se respetó eso con las personas con la ciudadanía yo jamás le he faltado el respeto a un máximo masonico como para que venga a decir que porque me publican un documento yo recibo las migajas de las ONG europeas o de los políticos europeos por favor lo exhorto de nuevo tercera vez a que saque su documento y yo saco los míos que les permiten que les permiten invertir que les permiten importar toda la materia prima inclusive para todas las instalaciones que van a hacer sin pagar un centavo y que les permite a la vez exportar sin que tengan que pagar impuestos y lo único con lo que se queda del país es con el ingreso del salario que se tiene a los trabajadores e inclusive se buscan mecanismos privilegiados o sea Raúl que uno no entiende habiendo en Honduras tanta posibilidad de inversión favorable para cualquier inversionista extranjero todavía venir e imponerse por encima del pueblo y que haya traidores a la patria que legislen en ese sentido para despojar de la soberanía para despojar de los valores más sagrados que debe tener un ciudadano mire eso solo se puede dar en una dictadura donde se le vuelve la espalda al pueblo y donde se le impone por eso es que el triunfo el ministerio público tiene que investigar si el triunfo ahora el gobierno de la presidenta Xiomara la promesa de campaña y por eso me alegro enormemente que este es un triunfo del pueblo el que hayan sido derogadas las sedes y las leyes y ella lo abandoneó me acuerdo ahí en la asamblea de lanzamiento o de relanzamiento en bosques de Zambrano cuáles eran los cartelones que prevalecían los de lucha contra las sedes por mandato de ella por instrucciones de ella y cuál fue la consigna de ella también no a las sedes y cuál fue el grito que más prevaleció ese día no a las sedes entonces por favor no nos engañemos esto es una cuestión transversal de la sociedad hondureña que se aglutinó alrededor de algunas personas que estuvimos involucradas desde hace 11 años alrededor del partido libre alrededor de la alianza pero y alrededor de las diócesis nacionales que se involucraron y muchas organizaciones yo tengo el agradecimiento con múltiples personas por eso no me atrevo a mencionar nombres porque son muchos pero por ejemplo el recuerdo vivo que tengo en la planicia de Azacualpa en el municipio de la esperanza con dos mil indígenas lencas y yo caminando en medio del maizal que me tapaban y entrar a aquella planicia y ver aquel altar para Berta Cáceres y ver al padre Melo al alcalde a su servidor pronunciando en contra de la sede y a aquella población totalmente de acuerdo en que se declara el cabildo abierto en contra de la sede ese es un intangible que don Máximo Mazzoni ni ninguno de los otros me lo va a quitar pero también exhorto al dueño o uno de los dueños o uno de los gerentes generales o CEO de la sede de Orquídea que nos comente aquí porque él se involucró según tenemos entendido en la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández Alvarado y fue uno de los primeros que se pronunció como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur si yo estoy equivocado que me lo diga yo acepto mis errores pero si es verdad que nos justifique como se dejó involucrar en eso interesante dice que nosotros el colegio estaba sigue estando tan convencido de la ilegalidad que el 15 de septiembre con todo cuestionamiento que pudiese haber porque no lo tomamos como un acto político sino como un acto cívico y patriótico el colegio creo que es la primera vez en la historia que participó en un desfile de 15 de septiembre y lo hicimos y lo hicimos con la pancarta de la sede en contra de esa situación porque había una conciencia categórica y crítica alrededor de ese tema y el Partido Libre nos dijo que se quería unir le dijimos vengase unámonos todos los partidos Raúl decía usted de las demandas porque hay que abordar esos temas no hay que ocultarlos ya voy a colocar un video que me envía el honorable diputado Mauricio Villada del Partido Liberal de Honduras pero Edi quien está en la línea Carmen Castro de Tegucigalpa Carmen buenos días muy buenos días le agradezco la oportunidad que me dan para participar respecto a las sedes pues es algo bueno para Honduras pero también se habían referido anteriormente sobre todos los despidos que han habido y que están haciendo en el gobierno mi esposo tiene 13 años 12 años de trabajar y lo hicieron firmar bueno firmaron su contrato pero obviamente lo derogaron y ahora solo de 12 años solo van a pagarle porque ya vienen los despidos estos 5 meses que tiene oiganme para ser sincero toda la gente que está ahí Xiomara no ganó solo por su por los delibres ganó porque todos nosotros confiamos en ella y le dimos el voto también entonces quieren sacar a toda esa gente a los obreros porque los ministros ya se sabe que se tienen que sacar las secretarias de ellos sí la gente de su círculo ya se sabe que eso se mueve pero obreros de 12 años trabajando solo por un tinte color político se les olvida que esos obreros son los que van a votar toda la gente que están corriendo y despachando sin un 5 porque las demandas salen en 5 o 6 años y por mientras ¿qué comemos? ¿qué comemos? no comemos nada entonces ¿cómo es posible que se tomen o sea que no piensen que somos pueblo también y que ese pueblo también votó por ella aunque entramos con otro color tinte político porque si no hubiera sido que todo el pueblo votara no hubiera ganado entonces por favor ¿cómo es posible que personas de 12 años de trabajar como mi esposo la vayan a votar así y solo pagarle oiganme bien la picardía van a ya anularon eso y ahora solo le van a pagar los 5 meses que tienen los van a sustanciar ¿cómo es posible? bien vamos a ver qué decir acércame ese televisor hoy el doctor Edmundo Orellana Mercado que está con nosotros también ha escrito en su columna de diario La Tribuna que siempre leo por cierto muy temprano la leí esta mañana junto al editorial del ingeniero Flores que vamos a abordar ese tema también otro día de recuperación de la soberanía dice por Edmundo Orellana con la derogación de la reforma constitucional y la ley respectiva promovida por el presidente de la república por la presidenta de la república la sede está a punto de ser un hecho del pasado en el país los que ayer perpetraron el crimen más odioso que ciudadano alguno puede cometer contra su patria entregar a extranjeros la potestad soberana la jurisdicción y el territorio nacional no pueden cubrirse con el perverso manto de la impunidad eso le voy a preguntar al doctor Orellana que deben hacerse contra esos que hicieron eso ahí dice el doctor Orellana no pueden cubrirse con el perverso manto de la impunidad los que aprobaron la reforma constitucional y la ley orgánica de los sedes los que pretendieron vanamente conferirle constitucionalmente al zarpazo contra la integridad nacional y los que se atrevieron sin previa autorización del congreso autorizar el funcionamiento de la sede y la operación de empresas en esas ignominiosas demarcaciones territoriales deben responder al daño inferido a la dignidad nacional doctor Edmundo Orellana buenos días y nos amplía sobre esto gusto saludarlo aquí en compañía del doctor Fernando García y del adobado Freddy Cerrato buenos días Raúl un gran placer saludarlo y un honor compartir con tan buenos amigos este foro y particularmente no porque sea menos importante Freddy Freddy y sus personajes el presidente del colegio pero Fernando es el héroe de las cruzadas que se desarrolló desde las calles para llevar esta derogatoria de la sede y creo que debemos reconocerle y darle un homenaje especial a la sede que ha mantenido durante tantos años esa bandera levantada y finalmente logró que el congreso nacional unánimemente votara por derogar la sede pero en efecto Raúl este es un crimen de lesa paz no puede quedar impune los que ayer votaron a favor de la reforma constitucional y hoy votaron en contra no se salvan de la justicia tiene que alcanzar los brazos de la justicia el daño que le que le perpetraron al país fue terrible destruyeron la hispanía que fue lo que no hicieron demostraron un desprecio absoluto por el país por el pueblo hondureño por la patria hondureña creo que deben ser castigados y eso la tarea del ministerio público y yo he iniciado una campaña personal Raúl y en eso incluso he solicitado la participación de buen amigo Fernando y de otros para que vayamos a presentar una denuncia criminal al ministerio público ya que este no funciona al menos así lo podemos activar contra todos aquellos involucrados en el acto criminal pero particularmente contra los del comité de buenas prácticas porque ellos sin autorización del congreso nacional demarcaron el territorio nacional creando sedes ellos de por sí y autorizaron a las empresas a operar ellos deben responder civilmente con sus patrimonios el daño económico inferido al país su patrimonio un 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 momento doctor que piensa de lo que está diciendo el doctor orillana totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con el mundo si con el mundo lo va a acompañar claro que sí si hemos platicado eso desde hace algún tiempo además yo mi respeto y aprecio para el compañero amigo fiscal general poneme poneme información ahí de última hora si ya mató al tigre don fernando ahora que no le tengan miedo a la piel última hora personas que autorizaron las sedes sin previa aprobación del congreso se buscará que sean juzgadas ha dicho el doctor Edmundo Orellana ministro de transparencia y ex fiscal general del estado ex canciller de la república y ex ministro de defensa y le pide a don fernando garcía y a don freddy cerrato que lo acompañen lo va a acompañar totalmente lo hemos platicado ya varias veces con el mundo además yo tengo tanta camaradería tanto compañerismo con Edmundo ex fiscal compañero amigo ex correligionario y ahora miembro del del gabinete ampliado con la presidenta Xiomara Castro que yo le mostré los proyectos de decreto que yo tenía desde el 6 de enero y él me dio recomendaciones y yo las incorporé porque tenemos que trabajar así como equipo los que estamos a favor de la patria los que somos patriotas tenemos que trabajar al unísono en conjunto y que se unan por eso decíamos la muralla de la dignidad todos debemos de construir esa muralla de la dignidad y los negros tráiganme su mano negra y los blancos su blanca mano y hagamos esa muralla de la dignidad y con Edmundo hemos emprendido otras batallas también acordémonos del fondo petrolero yo fui el que presenté la denuncia y don Edmundo Orellana era el fiscal general y tuve que llegar al banco central yo al directorio para decirles miren don Edmundo Orellana los va a demandar si no entregan esos originales de los cheques así que no es primera batalla quedamos juntos así que vamos juntos con Edmundo con un abrazo solidario y militante con el soberano y por el estado de derecho está todavía el teléfono si claro ahí está el doctor si yo creo que justamente el conocimiento que tiene el doctor su prestancia para ser vigilante y un clarín poderoso en el momento de denunciar situaciones irregulares y hoy en la posición que tiene como secretario de estado para la transparencia y para combatir cualquier acto de corrupción y que se respete el estado de derecho pues lógicamente que nos compromete a apoyar la iniciativa la gestión que pueda hacer él en ese sentido y nos sumamos o sea desde el colegio de abogados espero que ahora que tome posesión la nueva directiva que siempre es de la alianza pues también siga respetando y que siga apoyando toda iniciativa que tenga que ver con la integridad con la soberanía con el respeto al pueblo hondureño este triunfo del pueblo hay que llevarlo más allá y lo que ha anunciado hoy el doctor Orellana lo aplaudo porque no pueden simplemente venir atacar la dignidad del pueblo y que todo quede como que si no ha pasado nada hay un delito de traición a la patria por parte de aquellos que usaron el poder de manera arbitraria pero también hay un delito si se ha causado daño al país de aquellos que vinieron por ejemplo hacer toda esa tala que se está manifestando ahorita y que están denunciando de la zona de Choloma y cuánta violación se haya hecho y ahora aquellos que impedían con sus portones y con su guardia pretoriana personalísimo no permitir que las autoridades municipales y la policía ingresara pues imagino que de inmediato van a abrir los portones en el cumplimiento de esta nueva ley enhorabuena doctor Mundo Orellana en defensa de los intereses del pueblo hondureño y desde nuevo un aplauso efusivo García nuestro aprecio y consideración me dice aquí un televidente parece canal del estado le voy a decir al televidente que desconociendo lo que es el periodismo yo sé que él es muy capaz de muchas cosas pero ante el desconocimiento del periodismo esta es una noticia yo aquí invité para ver también ya voy a preguntar van a venir demandas contra el estado de Honduras pero el doctor Mundo Orellana en su artículo de hoy también habla de el desconocimiento de muchos de ellos aquí dice el doctor Orellana doctor si me explico un poco esto dice tan conscientes fueron de la dimensión de su crimen que buscaron la manera de evitar su castigo eliminando el código penal del delito de traición a la patria afortunadamente en su ignorancia y torpeza dejaron vigente en la constitución la norma que expresamente reconoce el delito de traición a la patria en casos como los relacionados en el párrafo anterior permitiendo ahora exigir el castigo contra quienes resultan responsables con apego a la ley fundamental o sea esto no debe quedar impune estaba más abajo eso doctor en efecto Raúl ellos eliminaron ese delito del código penal pero la constitución lo mantiene ahí no reformaron la constitución y la constitución es clara cuando se requiere hola me escucha si lo estamos escuchando la constitución es clara cuando establece que aquellos que usurpan la soberanía nacional incurren en el delito de traición a la patria y eso fue una usurpación de la soberanía porque lo que hicieron fue asumir funciones que son estrictamente del pueblo hondureño la jurisdicción ceder la jurisdicción ceder el territorio y ceder la potestad soberana de decidir legislativamente todo eso es estraición a la patria definitivamente y desde luego que tienen que ser juzgados por ese delito que no lo contempla el código penal eso no quiere decir que no existan presenta la constitución y la constitución lo consigue así es que vamos a solicitar que el ministerio público actúe y esto Raúl quiero decirlo en el orden personal porque esta es una cuestión es una campaña personal mía que desde ese día la vengo consultando con amigos y que están dispuestos a acompañarnos porque no quisiera involucrar al gobierno en esto porque no es un tema del gobierno es un tema estrictamente personal yo voy a ir con un grupo de amigos a presentar esa denuncia porque no podemos permitir la impunidad justamente por eso estamos mal Raúl porque hay una impunidad en el país cuando se cometen delitos y luego pasa los casos se olvidan y ya después del responsable del delito no es castigado y no es justo eso este es un delito demasiado demasiado grande con grandes proporciones a gran escala para que lo olvidemos hay que hay que invitar a los gringos de los buenos los gringos son implacables con aquellos que atentan en contra de su ley y de donde está el ex gobernante de Honduras muchas gracias al doctor Edmundo Orellana está el próximo presidente del colegio de abogados también Rafael Canales el abogado dice buenos días Raúl a usted y a sus invitados nos unimos a la iniciativa del doctor Edmundo Orellana tanto para el proceso para nombrar los nuevos magistrados de la corte como esta denuncia de felicitar de felicitar a los diputados del congreso nacional y su presidente y el abogado Cerrato y en especial al licenciado García por su gran lucha permanente de años contra las sedes y la reelección ilegal lo consideramos las más graves violaciones históricas del estado de derecho en Honduras en donde pretenden en días entregar la soberanía nacional mediante concesiones para la explotación indiscriminada de los recursos y patrimonio del país y se debe revisar que el nuevo código penal ya no se tipifique ni se establece el delito de traición a la patria lo cual se debe volver a tipificar dentro del código penal vigente dice el abogado Rafael Canales y además don Raúl y estimado abogado Freddy y querido amigo don Edmundo Orellana el artículo 320 de la constitución establece claramente en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera la norma constitucional y si la norma constitucional está vigente el delito de traición a la patria no importa lo que hayan hecho en los códigos dice César García Fernández César García Fernández dice ¿cuál es el perjuicio económico al país que va a producir eso? ahí dicen que le van a cobrar ¿cuánto y por qué le van a cobrar? ¿quién lo van a cobrar? no los de las sedes ustedes a las sedes ah no, no, no todavía ¿cuál es el perjuicio económico que le va a traer el cierre de estas sedes al país? no no va a haber cierre necesariamente de las empresas de las sedes sí, la figura de las sedes tiene que desaparecer porque ya fue ordenado por el Congreso Nacional pero es que en esas sedes decía que iban a tener su propio juez su propia policía eso desaparece o sea Raúl es que la situación es diferente este César García Castro yo creo que es muy importante dice que él está a favor de las sedes porque beneficia a Honduras mire le voy a explicar le voy a explicar la sede no es una empresa la sede es una ley es una figura es una figura jurídica nada más que crearon son empresas las que se acogen a ese sistema para operar dentro de ese circuito cerrado no estoy claro no estoy claro qué es lo malo de la sede dice lo que estos vienen estos empresarios ¿por qué, Díon Fernández? fíjese bien porque el colmo que a estas alturas después de tantos años de andar en medios de comunicación que ustedes nos han dado la apertura vengan con patrota y cuestiones de que en qué perjudican que me digan qué benefician cuando tienen como usted lo decía su propio poder judicial legislativo ejecutivo su propia policía su propio sistema de inteligencia de investigación su propio régimen penitenciario su propio sistema de educación de salud su propio tratamiento de nación más favorecida son extraterritoriales son al perpetuante o sea que van a existir para siempre no tienen límites territoriales por favor si eso no es perjuicio para el país porque la sede que está generando más empleo está generando 900 empleos aproximadamente 650 en la parte agrícola 300 en la parte de construcción y 60, 70, 80 en la parte de empaque datos de ellos no míos pero ahora el Ministerio del Trabajo va a tener que ir a verificar qué cantidad de empleos se están generando cada una y en qué condiciones laborales tanto de riesgo profesional como de otra naturaleza porque yo tengo las ofertas de la sede próspera y cuando ofrecen 24 empleos 27 empleos y les pregunto a la gente de Roatán ustedes pueden concursar para estas plazas no nos podemos ninguno calificamos para esas plazas entonces puede ser que tengan 150 empleos como en algún momento se dijo pero eran en China en Japón a saber en cualquier parte del mundo estaban pero hondureños eran 4, 5, 6, 8, 10 de recién graduados universitarios principalmente en carreras técnicas de dibujo de diseño de videos como cuando nos dicen por favor sacan un video y una normativa jurídica la sede próspera y dice nuestra barrera corallina que no le ha contestado apropiándose del patrimonio nacional dice que no le ha contestado que es lo malo que es lo malo que más quiere que un estado dentro de un estado que perdemos nuestra soberanía perdemos nuestro estado de derecho perdemos nuestro territorio porque se están apropiando de territorio nos están despojando de nuestra riqueza le acabo de decir nuestra barrera corallina dicen ellos ya se están apropiando de todo si saltaron de Roatán a la ceiba si eso no es malo entonces empecemos por una por un tema de noxología de filosofía pura de la teoría del conocimiento que se entiende por lo malo y lo bueno lo correcto y lo incorrecto Jimena García me dice las organizaciones base y movimientos sociales acompañaremos a Don El Mundo en la demanda que Don Freddy le explique las sedes era ley no empresa quizás así entiende el pueblo y la persona que está llamando esto es una de las afectaciones de la sede mire si usted no me no me permite que hable no hable en cambio en un estado democrático de derecho el pueblo levanta la voz y lo escuchan allí bajo un régimen judicial diferente al establecido para el resto de los hondureños probablemente le puedan vedar cualquier derecho y cualquier posibilidad de recibir justicia un sistema policial que no es abierto que no es público debido a la privacidad con que se maneja lo puede atropellar mire con facilidad se convierten en esclavos y desde fuera no hay nadie que lo pueda auxiliar si me permite Don Fernando una vez que cierran esta cuestión de estos espacios de la sede la gente que está dentro y que sean los con nacionales realmente están expuestos absolutamente a todo porque no pueden acogerse a las leyes ni a la protección que le pueda dar el estado de derecho hondureño luego honduras deja de percibir los beneficios deja de percibir los impuestos luego al interior manejan cualquier situación que no puede ser revisada en las explotaciones de los mismos recursos nacionales que puedan hacer al interior pero hay un principio que es fundamental y que eso parte de la cultura de la formación cuando un pueblo no tiene identidad no entiende lo que es la soberanía no entiende lo que son sus valores cívicos sus símbolos patrios y todo entonces le hace falta ese coraje para luchar por lo que le pertenece le hace falta ese empuje esa bravía de poder defender lo que es suyo entonces en Honduras tenemos que crear un estado con mayor justicia para que el pueblo sienta que cuando se le atropella se le está quitando algo a él pero claro si venimos de un gobierno fíjense bien dictatorial donde se han violado muchísimos de los derechos humanos entonces como que el pueblo se quiere volver indiferente para luchar por lo que le pertenece sede es una es el nombre de una ley lo que traen estos señores es a meter empresas dentro de ese espacio y cuando estas empresas consideran ahorita que se les ha afectado porque se ha derogado la ley entonces le salgo más adelante con una pregunta y es que eran legales pues lo que nació ilegal no tiene prosperidad lo que nace ilegal se destruye por el mismo ejercicio de la ley entonces ir a demandar al estado de Honduras inmediatamente el mismo estado le establece que esa normativa violaba la misma constitución de la república y eso más bien lo que conlleva es a deducirle responsabilidad como lo dice el doctor Edmundo Arellana a quienes propiciaron la creación de esa ley violentando la ley y cuando se dice mire Raúl déjeme dejarlo ya Raúl ustedes son de la sede en este momento mire yo del pueblo y más bien este señor César me está diciendo que yo soy canal del gobierno porque oiga bien este señor César me dice identidad comida y trabajo lo que necesitamos bueno que trabaje no hay problema y quien le está quitando el trabajo y la comida si estos señores quieren respetar el estado de derecho ahí van a seguir operando y lo único es que cambian las condiciones pero para él le digo algo muy importante la carta constitutiva de esta sede sabe que dice que los residentes al firmar el acuerdo de coexistencia de convivencia en la sede subrogan su libertad y sus derechos a las autoridades de la sede se imagina entregan esto es que le entregue su libertad por pan por una por una por un plato de lentejas que entregue su libertad y su dignidad bien voy a una pausa ¿cuál fue la posición de los liberales en esto de la sede Eddie el video los proyectos que estamos analizando esta noche se creó un clima en el Congreso Nacional de unidad de unidad alrededor de la soberanía de Honduras de unidad alrededor de la patria de unidad alrededor de lo que realmente significa la ciudadanía cuando se recorren los artículos de las sedes como lo explicaba el amigo don Fernando García ahí encontramos atentados en contra de la organización del Estado atentados en contra de la soberanía contra la forma de gobierno de Honduras encontramos que se habla de extraterritorialidad dentro del territorio de la República encontramos la intención de establecer sistemas propios de educación y sistemas propios de salud al margen de lo que dice el gobierno de la República encontramos también la intención de un régimen financiero independiente desvinculado de la hacienda pública encontramos atentados contra la libertad de conciencia contra la religión contra la protección laboral contra la libertad de asociación todo eso está ahí presidente y cuando usted redactó su proyecto con seguridad que pensó en eso pensó en que no podemos tener tribunales autónomos dentro de Honduras pensó que no podemos permitir que existan sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo rigiendo en nuestra patria creo que también pensó que no pueden haber juicios en materia penal que puedan ser decididos por jurados como en otros países y no por jueces también creo que le pasó por la mente que no es posible que hayan jueces que no sean profesionales hondureños o colegiados hondureños y una serie de cosas más que ya se han expresado usted no está solo presidente en esta intención usted está muy bien acompañado por ejemplo la asociación arca desde el 30 de septiembre del año 2020 lo acompaña en la intención de derogar la diócesis de la iglesia católica de honduras de trujillo juta y calpa y la ceiba en un pronunciamiento conjunto lo acompañan y lo respaldan en esta derogación ofrane y mozo lo acompañan desde mayo del 2021 el consejo hondureño de la empresa privada desde el 3 de junio del 2021 está con usted el foro social de la deuda externa FOSDE ha hecho suya la intención que usted ayer trajo a este congreso nacional bien voy a mandar hoy a próspera a morazán y a orquídea a ver que dicen los señores puse los teléfonos y no reaccionaron los dueños de estas sedes que van a hacer brevemente antes de irnos porque también hay que hablar un poquito de de los despidos en la administración pública que viene con lo de las sedes ellos no tienen autoridad moral ni autoridad jurídica para demandar además ningún juez ningún tribunal ningún árbitro internacional se va a atrever a pronunciarse a favor de ellos cuando está de por medio la soberanía de los estados sería echarse más de 190 estados del planeta en contra de una decisión de ese tipo y ellos sus bufetes de abogados como yo se los he dicho directamente perfectamente debieron de haberlos ilustrado del grave riesgo que corrían por estar bajo un régimen que era clara típica y expresamente inconstitucional que era violatorio de artículos irreformables artículos intangibles artículos conocidos como petreos por consiguiente ellos también cayeron en los delitos que debe tipificar el ministerio público a esos empresarios a esos inversionistas y más a los que los engañaron si es que los engañaron por ejemplo don Carlos Alejandro Pineda Pinel como secretario adjunto del comité y coordinador del comité permanente del CAM él debería estar entregando toda la información no que la secretaría de desarrollo económico se la solicitó y con el mayor descaro dijo que le había renunciado el 21 de noviembre una persona que negó en público en un canal de televisión alterno que conocía a Titus Goebel y hasta que le mostré la foto entonces dijo que sí que disculpara que no había captado que no se recordaba de tanta gente que conocía y con él era con el que habían firmado el reconocimiento para los 3.600 páginas de normas internas Carlos Alejandro Pineda Pinel apresúrese a identificar a buscar a recopilar y entregar toda la información que usted tiene como secretario adjunto no se corra más riesgos de los que ya se corrió en ese cargo porque todavía en enero le estaban mandando información a usted oficialmente como secretario adjunto bien me dice aquí don Oscar Najera que buen programa Raúl felicidades a Freddy a Fernando excelente demostración de sabiduría tenía una llamada del sur del país me decía Eddie don Elvin Sandoval adelante por favor señor Sandoval muy bien muchas gracias un saludo a los panelistas a mi maestro Fernando García al doctor del mundo de llana igual a don Freddy cerrato después de estudiar tanto tiempo este tema ahora tengo una consulta muy puntual porque ocupamos garantizar que estos hechos no se repitan en consecuencia no pueden quedar en impunidad la interrogante es al acusarlos de traidores a la patria podrán acogerse a la ley de amnistía y así quedaría impune este acto esa consulta nada más y muchas gracias por permitirme la participación y un saludo especial a mi caro amigo doctor del mundo de llana muchas gracias por su participación abogado Freddy yo creo que no inclusive mire con la ley de con la amnistía se ha cuestionado bastante individualmente a las personas que se han acogido a la misma pero yo quiero hacer una observación en ese sentido el congreso aprobó esa ley y establece que es por los hechos y actos derivados posteriormente al golpe de estado todo el que se quiere acoger tiene derecho al derecho de petición pero es el juez a quien le corresponde valorar en lenguaje sencillo si encaja si se tipifica la situación particular de ese ciudadano que busca ampararse en la amnistía por eso hemos visto que algunos han sido amparados otros no en este caso pues ellos sabrán si una vez que se les establezca una demanda que tengan una acusación y que el ministerio público efectivamente la judicialice si buscan el mecanismo yo no le veo por donde este acto de traición a la patria este acto de corrupción tenga algo que ver con actos que estén vinculados a cuestiones eminentemente políticas por el contrario ellos no han sido perseguidos ellos fueron favorecidos más bien y ha sido el pueblo hondureño el que ha tenido que reaccionar en contra de ellos si ahogado porque nos queda poco tiempo sobre esto de los despidos de los empleados públicos son o no son legales en un momento leo lo de Larisa Barahuna y lo de Moisés Ulloa antes de retirar los despidos se deben de hacer dentro del marco de la ley lo que fue absolutamente ilegal inconstitucional es el PCM que hizo don Juan Orlando antes de las elecciones en el cual establecía que toda persona por contrato que estaba regida por ejemplo que era de jornales por el código de trabajo que automáticamente pasaban al régimen de servicio civil para que se les diese el acuerdo esa es una cuestión absolutamente ilegal y que lo hizo con fines políticos exclusivamente para favorecer a sus seguidores y para dejar en puestos e inclusive en puestos de confianza a un montón de gente porque hicieron actos irregulares les pagaron prestaciones a gente que no tiene legalmente derecho a prestaciones a nivel de secretarios de estado hicieron también una situación de mucha ilegalidad de abuso y de falta de ética que habiendo perdido las elecciones antes de que tomase posesión nuestra señora presidenta nombraron también gente por tiempos determinados de 5 años 6 años en puestos que son de confianza exclusiva y de movimiento de la presidenta de la república pero además de eso le pongo de verbigracia el info donde 400 contratos firmados en el mes de enero aun cuando ya estaban fuera de eso sabían que habían perdido las elecciones y que tenían que entregar entonces lo que crearon fue un caos en la administración pública con actuaciones deshonestas que viene ahora se les van a pagar las prestaciones se ha dispuesto de los recursos necesarios se va a establecer el respeto a los derechos que tiene es que a un trabajador no se le viola sus derechos cuando usted le paga las prestaciones le viola los derechos cuando no le reconoce y cuando no le paga esos derechos que ha adquirido pero en Honduras manejan el concepto de que estabilidad laboral le llaman al hecho de que jamás puede ser removido un empleado y también depende de la forma como fue contratado si fue contratado a término en el enfoque en enero es una situación irregular como le van a impedir de esa manera y usted viene y también llega al enfoque y le dice a los funcionarios que están en los puestos de confianza mire señores los vamos a cancelar que esto no dice yo me quedo aquí se van a cancelar se les van a pagar los derechos que le corresponde y definitivamente el gobierno necesita y uno necesita como funcionario participar en el marco de un equipo de trabajo que le genere confianza y necesita además también y con la línea de gobierno es lógico y también los espacios que se dan de los puestos subalternos también se necesita porque hay que entender que se lucha en política a través de los partidos para llegar a la administración y lo que se debe de buscar es que la gente que ocupa los puestos tenga el conocimiento y las competencias para hacer un trabajo de calidad pero que nadie me venga a decir que es sectarismo el hecho de uno pretender ir a gobernar con la gente con la que llega al poder creo que usted está en todos sus derechos y el gobierno también hay 400 contratos en enero en el IFOP tienen que buscar la forma legal de cancelarlos a todos es la realidad siendo justos ya estuvieron 15 tantos años en el partido nacional le toca a la gente que anduvo en las calles luchando es cierto en los empleados públicos pero ojalá la mayoría de gente sea capaz o las activistas también tienen derecho aquí no nos engañemos gracias a la orden Raúl ha sido un placer muchas gracias un placer compartir muchas gracias don Raúl su mensaje y mensajes de que no puede haber refundación sin soberanía nacional no podía haber refundación con las sedes por eso es un paso histórico trascendente recuperar nuestro territorio nuestra soberanía nuestro estado de derecho nuestra forma de gobierno por eso un abrazo solidario y militante con el soberano permanentemente luchando por la soberanía muchas gracias al presidente del colegio de abogados y director del instituto nacional de formación profesional Freddy Cerrato quiero enviar desde aquí mis muestras de pesar a mi amigo Nelson Licona el director del infoc también y que forma parte del gobierno como comisionado municipal por la muerte de don Ramiro Licona a su padre nuestro más sentido pésame a la familia de don Ramiro Licona a sus hijos amigos personales míos en especial a Nelson y a Ramiro a todos ellos nuestras muestras de pesar gracias que tengan buena semana sigan con Canal 11 Música Música ¡Gracias!